¿Dónde estoy? Porto da Sombra ¿Dónde? Porto da Sombra Brasil Tengo que hablar con mi familia deben estar preocupados María, Guadalupe María mi mujer Guadalupe mi hijita ¡Papi! ¿Sabías que te amo? ¿Pueden explicar? ¿Cómo un carajo llegué al trabajo? ¿Querés que conseguir un trabajo como la gente? ¿No te das cuenta que nos estamos cagando de hambre? ¿Qué querés que consiga? ¿Vos viste como está la cosa? Mirá La nena va a cumplir nueve años Hace nueve años que te vengo diciendo Que tenés que conseguir un trabajo mejor Nada, te quedás ahí Tenés que conseguir un trabajo mejor Eso es un compromiso Nada, te quedás ahí inerte ¿No te das cuenta que nos estamos cagando de hambre? Nada, te quedás ahí inerte Nada, te quedás ahí inerte ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Gracias.